Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City y vamos a continuar donde lo dejamos, el anterior episodio todo se fue a la mierda por culpa de la incompetencia de Hank y vamos allá esta vez, he cambiado de nuevo el equipo, voy a cambiarlo cada vez, solo para, no sé, que haya diferente, desde luego mi personaje sí y no me compraré habilidades, eso es para pussies, lo único que tal es que voy a ahorrar vale, no voy a comprar nada, creo que no hace falta comprar nada para pasarse el juego, así que quiero comprar las mejores armas y ya está, solo para tenerlas y decir jajajaja pues ya está, vamos allá, pues ya han pasado días desde que Hank la cagó toda y ahora estamos en Raccoon City, al ser incapaz de retener las muestras del virus, hambre la se encuentra en una situación precaria, Hank no responde, el ala del VCS ha desplegado sus fuerzas VCS son los, los de hambre la O sea, Carlos Olivares y todos estos Antes, antes de una hora había tantos ya, joder, que rápido ¿no? Bueno, a ver, en The Walking Dead también pasa todo en un par de horas, 168 horas No es como un huevo de tiempo Me parece mucho, me parece que, o sea, me parece, no sé, me parece mucho, me refiero a que Me refiero a que si, si en apenas una hora ya está todo infestado, como pueden pasar 168 horas que son 5 o 6 días, más, 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 6, 7 días Bueno Una semana Sí, lo vais a hacer bastante bien En una ciudad literalmente dominada por Umbrella vais a eliminar, sí, 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 bastante bien Lo que tú digas Espaya antiviral es por si te infectan Cura la, cura la zombidera Posición 1 Posición 1 Bueno, yo estoy mirando Este tiene una habilidad que mola un huevo, que es que puedes ver a tu alrededor los objetos coleccionables Entonces si me pusiera alguna sería esa seguramente Uh, hola Nada, no se puede pasar Ah Datitos, datitos, datitos Ah, ah, ah Silencio, ¿habéis oído? No 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 hemos oído nada, no hay nada Vaya Adiós Adiós Es verdad, se convierten en En la mierda Joder, que buena es este arma, ¿no? Buenísima Eh, datos Despeja, Sara No dejes ni un zombie Oh, es verdad Podrías hacer eso, no me acuerdo como lo he hecho Tiene más sentido en combates de contra humanos Pero yo que sé Se hacía como haciendo la Q y luego algo Ah Ah Hala Joder, cuánto dato hay, ¿no? Hala, otro Mientras puedo seguir llevando esto No No quiero cambiar de arma Me molan, pero no Vale, nada más Porque esto es volver, ¿verdad? Sí Anda El Nicolai El Vaya, te han pillado Está aquí para rescatar ciudadanos Pero no hay tiempo para eso El ayuntamiento es un desastre Intento buscar una zona segura Mentira Aquí no hay seguridad ¿Cómo de grave es la situación? Chicos, nos han informado El ayuntamiento está plagado de infectados Y de personal militar sin identificación Están buscando algo ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Ya basta Pegadle un tiro a ese tío Hagamos Que se calle Sí Pegadle un ¿Qué más da, tío? Ah, ahorrad munición Ah, ahorrad ¿Has visto la cantidad de armas Que ha pasado a mi lado? Ahorrad munición Que tengáis suerte En vuestra misión Ahorrad munición Me cago en la madre Que os parió Ahorrad munición Mira 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 munición Recibido mando No necesitas más munición Es la frase que me acaba de decir Este videojuego Y tú me dices Ahorrad munición ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto dato? En serio Que son mierdecilla en el suelo, tío Ahorrad munición En fin Juegazo Yo voy a investigar Quiero encontrar cosas Hola Ahora para vosotros Joder, como es tan buena este arma Ah, vale Han entrado Este parece el típico sitio En que alguien escondería algo Ajá ¿O no? Tirirín Es hasta que no vengan humanos No sé yo Ahorrad munición Es que Ah Incongruencia Pero vale Datos Hay datos y ordenadores En teoría Luego está El mapache Que lo acabo de Literalmente Toda mi vida he pensado Que lo del mapache No existía Vaya Un momento Ah Está cerrado Ya 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 Pues nada Hemos venido por aquí Por ahí hemos vigilado Creo Adiós Me ha asustado No te voy a decir que no Me ha asustado No ha sido un problema Pero me ha asustado Está normal Tampoco Pero yo Una dificultad Voy a dejar de sacar Voy a intentar Voy a dejar de sacar mierda Este juego Y voy a intentar disfrutarlo Fíjate tú Para empezar Estoy mirando el mapa Y te juro que no tengo ni idea De lo que me está contando el mapa Eh ¿Dónde hay datos? Bueno Yo los tengo cogido ¿Cómo miro lo de los datos? No podemos Vaya Las fuerzas gubernamentales Han entrado en la zona Que no se hagan buenas pruebas Uy Que me disparan Lamentablemente La escopeta funciona A corta distancia Ah va Desapareció Pues he dicho que ahora Habrá que cambiar de arma Adiós No lo había visto Están viniendo por aquí Que chungo Hungo Ah vale Ah vale Cuidado es que me tengo que acercar Ahora cuando lo puedo Me cambio el arma Y hay un arma Sospecho que no son Los últimos No, no, no ¿Ah? ¿Ah? Ay, tendría que haber curado a esta Vale, he cogido esto Ah ¿En serio? Me ha dado ¿Tú crees? ¿Verdad que te mueres? No, si me había morido también ¿Ocho balas? ¿En serio? Ahí está el enemigo Foray, solo matas tú Bueno, pues nada Vale Mis amigos no hacen nada Vale Parece que las coberturas Son más importantes De lo que yo creía Ok Jugaré con tus reglas Pese a no gustarme ¿Pierdo los datos y muero? Espero que no Para 10 Espero que no Las fuerzas gubernamentales Han entrado en la zona Que no se hagan buenas pruebas ¡Granada! ¡Fuego! ¡Ahí viene! Ojalá tener mi rifle ahora Sospecho que no son Los últimos ¡Ah! ¿Por qué me disparan? ¿Qué les he hecho en realidad? Aparte de pertenecer a Umbrella No sé Como súper racista, ¿no? ¡A callar! ¡Joder! ¡Es que no hago nada Con esto! ¡Joder! ¡Que la matan! En fin ¿Tú crees? No, yo voy a disparar A ver qué pasa ¿Ya? No, ¿verdad? Ya la va Haced lo vuestro Ajá Pero no venga ahí Seguid disparando ¿Ni que vosotros tuvierais que hacer algo aquí? A ver ¡Qué gente muy aprovechada, eh! Me mosquea un montón Lo de Lo de que los Mini metralleta Lo de los datos perdidos O sea ¿Me estás diciendo Que si muero Los pierdo? ¿Que si muero Pierdo mis datos? No, perdona Si no funciona esta mierda, eh Mis datos son míos Es un coleccionable Si lo he cogido Lo he cogido Puerta cerrada No entran moscas Puerta cerrada Y a ver si adivino En fin, vámonos ¡Eh! Datos Al menos brillan Que dice Gracias No, en serio Como los datos No me estén contando Me voy a cagar En muchas cosas ¿Qué hacéis? Ese Míralo Más tonto Sobre todo La obviedad En la lucha Entre zombies y humanos Los humanos mueren primero Hola Nada ¡Nada! Absolutamente nada Una taza Inestructible Además Este era el arma De uno de mis compañeros Se la he robado Le he robado De su cadáver Y luego le he revivido Hola ¿Nada? No son ordenadores De los buenos Tampoco Joder No hay nada Por favor Un algo, ¿no? No sé Nada No sé No estoy pidiendo mucho ¿Verdad? Eh Sí que me ha ido Un... Ah, ahí En fin Adiós Adiós Uh, ha ido en invisible Al menos usan sus habilidades Te aguardas un momento Hay cosas que van primero Eh Me gusta más esto Oh, este es el ordenador bueno ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Ah Ni no ni Otra vez Vale, ahora sí Bien Ahora podréis acceder a la sala de servidores Y destruir los registros de la ciudad Ok, jefe De hoy mismo Sigue grabando esta mierda, ¿sabes? Vaya Qué sorpresa ¿Por qué no disparáis? No sé, tío Es que te pintan a los zombies como absurdamente poderosísimos Que destruyen al gobierno Pero luego, no sé Ha muerto gente Es muy gracioso Es más divertido matar zombies La sensación de disparo no sé Pero la sensación visceral Eso sí que está bien hecho De pegarle a un bicho y decir Eh, 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 eh Adiós Hasta luego ¿Tú crees? Adiós Un poco de respeto, hombre Estamos intentando aquí matarte Y tú No, no No se hace ni caso ¿Qué se ha ido? La munición empieza Ah, vale Gracias Sí, no Desde luego En este juego La munición No es No es un problema ¡Hola! Ya te morirás Ya Cabrón Por favor Un desafío Un desafío guapo En este juego Es literalmente Coger cualquier arma Que encuentras A ver A ver, amigo Parece que tendré que Vigilar de cerca O sea, encuentras un arma La coges Sea cual sea A ver Mis datos ¿Dónde están mis datos? No puedo esperar a perderlos No hay datos Chicos Coged vosotros La hierba verde No os cortéis Por mí A mí me da igual En serio Podéis Os dejo Que sea yo el único Con inteligencia No implica nada Ay, la leche Sí que Bueno, entiendo que no Te causaría más problema El hecho de que Te cogieran las hierbas ¡Hola! Porque imagínate que dices Lo de Bueno, la guardaré Para luego Llega uno y se la queda No Ya Pues vaya Jope, es como muy grande La zona esta, ¿no? Ah, no ¿Me ha muerto? ¿Dónde vas? ¿Otro que se va? Oye Amigo Amigo ¿Qué me estás contando? ¿No te has visto? No, quiero revivirle Gracias ¿Ese se ha convertido? Ah, no, está sangrando Vale Era un estado alterado No, con lo único que hacía Pero bueno, sangrabas Espera, que he visto eso Ahí está muy rico Pues no me estaré dejando Mierda Entre datos y Y ordenadores Pero por aquí hemos venido Sí, pero ni idea De dónde estoy Que no me sigáis Cabronazos Que hagáis vuestra mierda A mí me dejéis en paz No Me Qué más da, ¿no? Son armas al fin y al cabo No sienten Pa' ti Están viniendo o algo Ah, vale Bueno, en fin Ha ido bien Uh, eh Venid, venid, chicos Tengo un spray De gratis, además Pues bueno Berta, tú sola Aquí tienes A ti no te he llegado Vaya Vale Vámonos Tiriri Ah, no No es aquí Tampoco Es pa' allá Ah Balas Está infestado Esto de balas No, pero en serio Me hace muchísima gracia Lo de ahorrad munición Segundos después Adiós Adiós No me ha ido a un zombie No, por si acaso No No vayas a disparar ¿A quién disparáis? Jodío Me sorprende la cantidad de habitaciones vacías, ¿eh? Sin ningún propósito Que se yo Unos datitos Por compasión Por piedad Unos datitos Que así explorar No tiene gracia El ayuntamiento No se había visto nunca En Resident Evil, ¿verdad? No es la torre del reloj ¿Venís o qué? O no ¿Sabes? No sé Ah, vale Este debe de ser El equipo de Nicolai Ese enfermo da de comer personas a los infectados ¿De qué va esto? Parece divertido Pero tenemos una misión ¿Qué hacéis? Ah Sabotaje Eh Bien Ahora entrad en la sala de registros Y terminad el trabajo ¡Oh, va! ¡Ah! ¡Eh! ¡Chiquita! Este ya está cogido, ¿no? Vale No me toques Perfecto Ha estado bien Vámonos Nanani 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 ¿Qué hago yo con una escopeta? Vaya ¿Venís o...? No tenéis como mucha voluntad, ¿eh? De trabajo vosotros No sé lo que decir Entregaré mi reporte Los enemigos dropean además Para dar mayor absurdo a A la situación Hasta los zombies dropean granadas Bueno, en el 4 lo dropeaban Eso no es una excusa ¿Pero dónde estáis? Es que no estáis ni arriba, colega Nada, para vosotros Venga, otra ¿Qué voy a hacer yo con una escopeta? Ah, me muero Oh Mi salvación Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Anda ya ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentira, colega! ¡Mentira! ¡Mentira! Pero venga esa por nosotros ¿Importa el lado? Porque aquí parece que hay menos gente Hostia ¿O no? Bueno Bueno, pues parece que no funciona Lo de ir Con una escopeta Hacia gente ¿Sabes? Parece que la escopeta esta No vale para nada Pues es una pena No tengo más armas Gracias No, si voy a morir ¡Ajá! ¡En serio! ¡Venga! ¡Qué mierda! ¿Y mis compañeros qué hacen? Nada, entre otras cosas Se me ocurre Nada No sé, tío Voy a matar primero a estos Caballero Largo de aquí Por favor Berta Dispara si puedes ¿En serio? Me estaban viendo Madre de amor Hermoso No puedo, ¿eh? Es que no tengo nada Al menos le he dado a alguien ahí Ah Que hay un arma Que hay un arma Que hay un arma Que hay un arma No hay un arma No hay nada Que tal vais Adiós, Vector ¿Qué se supone que hagamos aquí? Si es que me Adiós Que me he quedado sin Mi idea era Vaya No esperaba eso No esperaba que me diera ahí Lo admito Eh... No puedo hacer esto No se me ocurre cómo Es decir Aguantan la hostia Por algún motivo Que no alcanzo a Entender Y mis granadas Deben de ser De... De corchopan Porque no sé yo Corre Vector Invisible Eres nuestra única esperanza Vaya Lo has intentado Lo has intentado Vector Invisible Se la has recordado Como un héroe Es que no hay nada Vaya Eso es un zombie Pero cómo vienes aquí Con... Con... Con esa... Ah, gracias Oye, pues mira Jope ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! Tranquila Quizás Quizás te acabo de disparar A la cabeza Y te lo he arrancado Pero... Te puedo revivir Y tú también No, 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 no Ánimo For Ice Haz lo que sabes ¿Me dejas? Revivir a... Ahí No, me... Permí Un momento Ahí ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho ahí? Bueno Sí que sin haber nada Aquí es donde se guardan Los zombies Como si fueran cajas No, ahí es donde los guardan Donde se esconden Pero no es Nadie tiene vida En serio Nadie Voy a morir Lo sabéis Y todo esto no va a haber Para ¿Dónde disparáis? Eso es una granada Anda, pues lo era ¿Qué te parece? ¡Ah! 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 Voy a morir ¿Qué está pasando? ¿Cómo se pasa este juego? Desde el principio, ¿no? ¡No! Que lo había hecho muy bien Amigo Mira Eso es un regalo Por favor Al menos Aquí está esto Es que dices Vaya ¿Sabéis cómo no sería Cómo no hace falta Un equipo de operaciones? Si tirarais un Un cohete gigante O sea, un misil Vector Yo te entiendo Hijo mío Pero ¿Pero ahora qué? Es la voz de Ragnaroth, Brook ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! Me hace gracia como Ha aparecido Ha creado un arma De la nada Porque Víctor Tiene su arma Aparte de la que Me acaba de soltar No, en realidad ¿A poco que tengas Un poco de tiro? Lo revientas Pero claro Pasa lo que Me cago en Dios Pasa lo que pasa Por favor ¡Ah! ¡Morite! ¡Hala! Oye, mira Han muerto ¿Qué es esto? Una pesada ¿Podemos irnos? ¡Ajá! Checkpoint Rápido Corred Dejad a Bertha Era una negada No hace falta que avises ¡Dios! Prendes fuego con la mirada Prendes Cosas con la mirada ¿A que le estáis disparando? Ah, vale Que alguien Alguien se ha molestado Alguien se ha tomado la molestia De poner minas En el ayuntamiento Alguien ha dedicado Parte de su tiempo De todo lo que podría hacer Una persona En su tiempo libre Alguien Ha puesto minas En el ayuntamiento Y ha dicho En la sala de registro Y ha dicho Bien Estas minas En este ayuntamiento Están bien Pegan mucho Minas en el ayuntamiento Y luego se preguntaba Luego la gente decía No, este juego está bien Hombre Hay minas En el ayuntamiento Vaya Perdona No había visto Esa mina En el ayuntamiento Queda uno, ¿no? Un cacho papel La última Mina En el ayuntamiento ¿Dónde está El cacho papel Que queda? Una mierda No hay aquí Ningún ordenador Para trastear O sea, no me jodas ¿Sabéis qué podéis hacer? Buscar Y no tenéis que hacerlo yo todo Cago en la hostia ¿Qué ineptos que sois? Joder, en el suelo Ah, 4 de 5 Perfecto Vale, ahí está el otro A la entrada También es Quizás es culpa mía también Vale Saca flush ¿Qué quieres Ragnar? Es Ragnar Lothbrok Yo lo veo en español Es Ragnar Lothbrok ¿Qué te cuenta Ragnar? Yo Jejei ¿Qué son los datos? Son disquetes Son cassettes Con música Vale, suenan distintos Al menos tiene esa Consideración De no sonar todos iguales Son disquetes Son disquetes Son la La música del De los malos Me pregunto Vaya Porque No sé Porque era tan guay A ver chicos Uníos a mí Que esto huela Que va a haber Va a haber Va a haber lío Nos han dado muchas cosas Va a haber lío Primera misión es esta Llevaremos una hora ya casi ¿Qué significa esto? ¿Y por qué mataste a tu equipo? Joder Veo que cumplieron su cometido De una manera excelente ¿Por qué no lo disparáis? Oh Dios mío Tiene una pistola Quédate ahí Tiene una pistola Qué miedo Oh no ¿Por qué los leakers No atacan a Nicolai? Es por guapo Es por guapo Es porque es guapo Ah Solo por la caída Tío Tendrían de escoyuntarse Eh Eh ¿Qué es eso? No lo sé Pero brilla Y en el lenguaje universal De los videojuegos Eso es bueno No hacen nada Eh Veas un poquito a la CI Ya está Va joder Es que no mueren Ah Se hacen los muertos Eh Míralos Solo muere cuando desaparece Qué ha sido eso Ay Dios Basta No está muerto No está muerto Joder No Suéltame Ah Me quemo No Estaba a puntito De usar la La Quería ver si aguantaba Me cago en la hostia Joder Qué asco Vaya Ahora llevo escopeta Eso puede ser un problema O no A lo mejor va mejor Joder Chicos Por favor Para Un poco de feedback Pero ¿Por qué ha explotado? A lo mejor son infinitos Y hay que salir corriendo Es una posibilidad que está ahí Ja No ¿Qué haces? En serio Parece que sí O sea No sé No paran de venir Momento Ajá Vámonos chicos Vámonos chicos Si no disparan No son malos Es la ley Acabé de spawner Un zombi Delante mía Si no disparan No son nuestros Eh Rico Si no disparan No son nuestro problema Es la nueva ley Recordad que sois los causantes De todo Mientras tanto ¿Qué? Que somos los causantes De todo Ni puta vergüenza Tenéis Ja Ja En fin Nivel 10 Pues nada Si vais a un leaker Observa y paredes el techo Ya que puede no sé cuántos Ok Próximamente más Ala 19.000 Ni parecido Ala Próximamente más Un saludo Hasta la próxima Adiós